Estoy muy contento, o sea, la verdad que el resultado de las obras está siendo impecable, el nivel de las obras, y estamos contentos. O sea, muchísima gente, y como las otras bienales, cada vez se va agregando más gente, así que contentos. Te escuchaba hace muy poquitas horas mencionar el nivel de los escultores que tenemos. Vienen de Bolivia, de Argentina, pero están recién llegaditos muchos de ellos de Europa. Beto Esbanotti viene de Francia, de su primer premio. Primer premio en Francia. Claudio Cucharsu, subcampeón en Italia. Beto Esbanotti, ¿me decías? De Villa Gobernador Galvez. Claudio Cucharsu, San Jerónimo Norte, subcampeón. Sebastián Nova, campeón del mundo y subcampeón en otra oportunidad. Tenés el nivel de Adriana Pantanal y campeón argentina en mujeres. Y bueno, una recorrida de los otros escultores, impresionante el currículo. Así que tenemos un nivel increíble. Pero no son seis escultores elegidos solamente por eso. O sea, todos los otros proyectos, los 63 proyectos, había campeones por todos lados. O sea, así que no se eligió el título de campeón, se eligió la obra. ¿Todas estas esculturas van a quedar en el patrimonio de los sauceros? Queda como patrimonio de San Jerónimo del Sauce. Y bueno, así que va a estar muy bonito con todas las esculturas. Pensaba y le decía Daniel Ríos, el día de mañana va a ser un gran espacio de arte a cielo abierto, donde toda la zona va a poder observar las obras que van a quedar aquí. Vos sabés que las obras que están emplazadas, vos ves autos que van, frenan, sacan fotos, se bajan. Gente que lo camina al paseo de las esculturas. Así que dio resultado. ¿Y la convivencia con los artistas cómo es? Bueno, la convivencia con los artistas es... Somos todos hermanos. Todos disfrutamos de lo que hacemos. Si hay alguien cansado, el otro lo empuja, lo anima. Así que, estando de este lado, obviamente nos conocemos todos y es muy lindo. ¿Hay un espíritu competitivo detrás de la buena onda, detrás de la amabilidad de cada uno de ellos que sobresale? Digo, ¿en el fondo también todos quieren ganar? Yo creo que cada uno quiere ganar en que su obra sea la que ellos quisieron hacer. Que quede como ellos pensaban. Por lo menos yo compito de esa manera. La competencia está cuando en el acto hay un ganador. Pero el escultor no viene a competir. Obviamente que sabe que está compitiendo. Pero el primer paso es que a mí me guste. Después, si le gusta al jurado, es otra cuestión. Fernando Paiva, de Corrientes, Capital. ¿Están haciendo una estructura metálica enorme que contiene el logo de la Bienal? El logo de la Bienal, exactamente, sí. Y lleva las letras hacia afuera. ¿Comenzaron a trabajar cuándo? Y el martes nosotros ya vinimos para adelantarse. Porque había que cortar todo el material y empezar a armarlo antes que empiecen los escultores. ¿Chapa o de qué cantidad de milímetros? Chapa de 2 milímetros. Chapa negra de 2 milímetros, sí, sí. ¿Qué herramientas manejan? Y bueno, ahora él está con la soldadora, todo. Se cortó con una máquina de plasma todas las letras. Y ahora es amoladora y los discos especiales estos que es para pulir la chapa. Qué encargo no menor que le han hecho, ¿no? Digo, el logo identificativo de esta Bienal tan joven pero tan próspera. Sí, el artista es Roberto Daniel Sotelo y tiene 3 metros de alto por 2 de ancho. Y va todo unido con metal. Toda la estructura y va a girar. ¿La dejaron la creación a gusto y piachere de ustedes? No, no, él le mandó un proyecto con el señor, el jefe comunal acá y se pusieron de acuerdo y eso fue lo que decidieron hacer, una pequeña obra para que quede ya para acá, para la plaza. ¿Llegan para mañana domingo? Sí, 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 ya lo estamos ya. Vamos, lo vamos a emplazar allá. Muchas gracias. Un gusto, un gusto.